¡Hey! ¿Qué pasa jugones? Bueno chicos, una semana más por aquí y ahora sí, ya es la semana definitiva de Halloween, la última, ¿vale? Hemos tenido unas semanas bastante divertidas, pero esta por ser la última va a ser espectacular. Bueno, para empezar ya sabéis que tenéis el doble G de dólares y ERP en todos los modos de Halloween. Ya sabéis las series de búnker de Halloween, el modo recientemente estrenado del Día del Juicio y todos los modos horripilantes de Halloween que tengáis por GTA. Solo tenéis que ir a actividades creadas por lo que está, ir viendo las que están al doble esta semana. También tenéis el doble G de dólares y ERP en supervivencia alienígena, asesino y bestia contra asesino. Doble G de dólares y ERP en puntos de la arena y las series de Arena War. Un montón de descuentos en Arena War, ya que podéis conseguir una rebaja del 50% en talleres, os digo que merece mucho la pena. Además que sepáis que para mí, de todas las compras que he hecho en GTA, esta es una de las mejores. Y os diré por qué. Al comprar este taller, si lo compráis al completo, tendréis, como he dicho antes, las tres plantas para almacenar vehículos y caben un montón de vehículos. Pero no solo eso, sino que si también contratáis al mecánico de Venice y el mecánico especializado en armas, os deja modificar todo tipo de vehículos, incluido el deluxo, vigilante y varias cosas más. Por eso para mí, esta compra es una de las mejores. Ah, y teniendo en cuenta también que os deja modificar coches de Arena War y aquí es donde hice mi fantástico Easy. O como yo le llamo, el coche del diablo. Además, es una de las propiedades que le pasa lo mismo que al casino. Puedes hacer tus fechorías, te perseguirá la policía y da igual el nivel de policía que tengas. Te vienes a la puerta de estos garajes y siempre te va a dejar entrar. Y al salir, la policía ya no está. Vale chicos, ir a ver la sección de descuentos, que tenéis un montón de descuentos esta semana. Como siempre, bonificaciones por unir vuestra cuenta de Print Gaming con Social Club. La contrarreloj de Chumas Norte a Palomino Island. La carrera Premium Tarifa de Congestión. La contrarreloj de Sahwe. Y la contrarreloj de RC Vespucci Beach. Vale chicos, ya sabéis que si completáis estas contrarrelojes os pagarán el doble de 7 dólares y RP. Y si hacéis la carrera Premium, da igual en la posición que quedes porque te darán el triple de 7 dólares y RP. Vale chicos, y ahora vamos a la parte divertida. Ya sabéis que llevo estas tres últimas semanas consiguiendo las máscaras que nos regalan y tal. Y esta semana podéis conseguir la mochila de paracaídas de Halloween. Completando cualquier misión de venta. La máscara de Momia Vintage Pálida. O la máscara Frank Vintage Verde. Por entregar mercancía de una batalla comercial. Y si completas una ronda de condenados, conseguirás la máscara de demonio tecnológico naranja y gris. La cual te la darán al cabo de 72 horas tras iniciar sesión el 8 de noviembre. Además chicos, solo por jugar os van a dar esta máscara de muerte que se hizo famosa en Día del Juicio. Y esta indumentaria tan chula que estáis viendo de Sasquatch. Os la darán solo por iniciar sesión y jugar un rato el día 31 de octubre. Vale chicos, si la semana pasada alguno de vosotros me decíais que la semana estaba siendo muy floja. Esta viene bien cargadita. Podéis hacer un montón de cosas. Y además esta semana os podéis comprar este coche llamado BF Webin. Que en la vida real vendría a ser como un Volkswagen escarabajo. O como algunos le llaman, Bochito. Y en vuestro taller de Venice lo podéis transformar en esta maravilla que estáis viendo ahora mismo. Ya sabéis que tenemos un truco infalible en este canal para ganar el coche del podio sí o sí. Y no es baneable. Y esta semana os podéis llevar el albani Frankensteins. Tal como me lo he llevado yo. Y aquí podéis estar viendo lo chulo que me ha quedado. Además de que tiene un claxon de muerte. Y por último os diré chicos que han vuelto a activar los peyotes. Sí señor. Eso que vais buscando por la ciudad os lo tomáis. Os lo coméis. Y bueno, estáis un poco drogados y esas cosas. Y acabáis transformándose en un bicho, en un animal. Vale, pues yo fui a buscar uno de los peyotes y me transformé en este monísimo perro de aquí. Que es muy mono, pero me cargé a medio maravilloso. Aquí no acabo de comprender que estaba haciendo el perro. Quizás un bicho un poco salidillo. Vale chicos, para saber dónde están los peyotes os dejo en la descripción de este vídeo un link con el mapa de varias cosas. Y entre ellas los peyotes, cómo no. Ya está, ya está. Si os ha gustado todo lo que os he dicho, que espero que sí, dejad un super like. Y esta semana no podéis decir que la cosa está aburrida. Vais a estar muy entretenidos. Y poco más, poco más, chicos, que ya me marcho. Que voy a jugar un rato, me lo voy a pasar la mar de bien. Voy a hacer muchas cosas. Voy a gamberrear un ratito. Y nos vemos cuando... En el próximo vídeo. Deu. Voy a ir a ver a esos chicos de ahí en el fondo, a ver qué me cuentan. A ver si tienen algo para mí o lo que sea. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Tenéis una chuche o algo para darme? No hombre, no. Pero no, no. No os pegáis así. No os pongáis agresivos. No, hostia tú. No. ¿Quién? Pero hombre, pero hombre.